Gente inteligente, está llegando Arriba alianza Para ti, panacito, con cariño Eso Chacalín Sube el escenario Y entregar toda la vida Y con el ron El mujer comía amor Con su falsa amor La grima derramará Con el ron El mujer comía amor Con su falsa amor La grima derramará Y con el ron Tus cariño Y tus besos Y tus besos también Por ella con cariño Eso Música La limpa tierra podrá, sin fuerza no, el lugar comina un gol, el lugar comina un amor, la limpa tierra podrá Y no me jamás, te quedaré, te quedaré, tus cariños, tus besos, tus besos también Música Y somos los pequeños de La Cumbia Música 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 Que están llegando a los amigos Que están llegando la gente bonita